Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Jiménez, soy músico, estudié guitarra clásica aquí en la Universidad de Costa Rica y también soy ciclista, ciclista urbano principalmente y quiero invitarles a la presentación de mi próximo disco Viento y Asfalto, Viento y Asfalto es un proyecto que busca tejer un puente entre lo que es andar en bicicleta en un país como Costa Rica, en una ciudad como San José, en una provincia como Guanacaste y las interpretaciones que uno como músico pueda sacar de esas experiencias, lo que tengo en mi mano es un quijongo guanacasteco que se ha convertido tal vez en la semilla principal de la expresión musical que yo busco en la guitarra Hay arreglos de calipsos de nuestro querido Walter Ferguson, compositor calipsonian, que recientemente cumplió 100 años y que ha aportado muchísimo a la preservación del patrimonio inmaterial de una comunidad como Cahuita y de la misma manera hice arreglos de Max Goldenberg, excelente compositor nicoyano que también viene haciendo una labor que tiene que ver con el medio ambiente, con la educación hacia los niños además de eso en el disco también hay composiciones originales, música para guitarra que he venido creando y música para charango, que es este otro instrumento que tengo aquí a mi derecha que es un instrumento suramericano, es una búsqueda de todas estas sonoridades que integran nuestro continente América Latina El concierto será este sábado 22 de junio en el Museo del Jade a las 4 de la tarde la entrada es completamente gratuita, nos vemos